Como parte de las promesas de campaña del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, en las calles aledañas al Mercado 20 de Noviembre y Benito Juárez se llevó a cabo un censo a comerciantes ambulantes para rectificar el que se realizó el pasado 12 de diciembre. En representación de Villacaña Jiménez, el secretario municipal Jorge Martínez Gracida aseguró que durante el 2014 se registraron 84 puestos ambulantes, sin embargo en este año se han incrementado 7 puestos de los cuales fueron supervisados personalmente para rectificar la validez de sus permisos. Es parte del compromiso y porque la idea que trae el señor presidente ya en ruta es realizar la plaza en la central de Abastos para reubicar a todos los ambulantes y de esta forma poderlos liberar, pero también el espacio que se les otorgará en ese lugar pues también debe ser otorgado a quien tenga derecho y no a alguien que haya aparecido de último momento. Por eso es el censo su finalidad y saber para los planos todo cuántos locales, cuántos inmuebles se deben realizar, no hacerlo así al vapor. Jorge Martínez detalló que el municipio de Oaxaca está realizando un censo general en el centro histórico para constatar cuántos puestos ambulantes hay y cuántos fueron vendidos durante los últimos días del expresidente Luis Ugartechea Begué y así retirarlos de las calles. El secretario municipal señaló que en toda la ciudad se estiman alrededor de 1.100 puestos ambulantes, por lo cual realizará las negociaciones correspondientes para el retiro de los puestos que no cuenten con los permisos correspondientes. No, 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 esta administración no ha cobrado ni un solo permiso a comercio en vía pública ni el año pasado ni este, ni se ha otorgado ni se va a otorgar ningún permiso, ninguno. Recibo que ustedes pudieran llegar que no existen de esta administración, totalmente es falso, les ruego por favor nos informaran de eso para proceder penalmente. Está bloqueado ese concepto de pago de derechos en vía pública. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.